...los labios que hay en este... ¿Se puede? Yo me imagino que te lo imaginabas, me quiero imaginar que ya tú decías por algo... ...el padre debe andar por ahí en estas cosas, digo yo, digo yo, digo yo... ¿Cuántos años hace ahora mismo? Estaba pensando yo hace un momentito... ¿Cuántos años hace que no estamos tú y yo frente a una cámara juntos? Ya, si vas a empezar con las lágrimas me las pongo yo también, entonces es mejor... Es que en casa somos muy llorones, ¿eh? Es muy difícil esto, aunque parezca mentira, es terriblemente difícil... ...porque cuando un padre siente amor por un hijo... No empieces, ¿eh? No, no, pero sobre todo cuando la admiración por el hijo se convierte en respeto... ...es dificilísimo encontrar palabras y preguntas que hacer... Pero no digas eso, papá, si hay alguien al que... Bueno, eso es una faena, eso es una faena, ¿eh? Pues ya eres tú, tú eres el ejemplo a seguir... Bueno, yo lo que sí... Yo he preparado... Pero tú y mamá los dos... No he querido y mamá, mamá no es solamente importante para ti, mamá ha sido lo más... Fíjate que estaba preparado, intentando hacer un ejercicio de... Pues tengo que controlar, esto es... Lo más importante que le ha pasado a tu padre es tener una compañera como tu madre... Bueno, creo que tienes ahí una batería de preguntas... No, no, yo quería hacerte algunas preguntitas tontorronas... Porque como te dije antes es muy difícil encontrar cómo preguntarte a ti... A mí me recomendaron cuando me propusieron esto y ahora hace un momento me lo decían... Dicen, ya sabemos que tu hijo es muy bueno, pero dale caña... Ya, 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 supongo de quien viene... Entonces, tú un buen día le dices a Saruca, te invito a comer un arroz... Y alquilas una avioneta en cuatro vientos, te subes al volante de la avioneta, a los mandos... Te llevas a Saruca a comerse un arroz en Torrevieja... Y cuando llegas a Torrevieja, coges un teléfono y dices... Comandante Aragón reportándose desde Torrevieja... ¿Tú te imaginas qué manera de entrar en pánico tu madre y yo cuando tú...? No, no, vosotros y mis suegros... Porque aquello, si hay algún momento que recuerdo es ese... Es que Aruka y yo habíamos dejado de salir en aquella época... Y entonces, yo creo que... Fue el reencuentro, ¿no?, lo que produjo... Sí, sí, bueno, quedamos a hablar y quedamos a hablar de aquella manera en una avioneta... Y que claro, que yo pienso ahora, he hecho la vista atrás y... No, pero tampoco fue una locura porque, hombre, no era un... No, pero ¿cuántos años tenías? ¿Tú 20 años? ¿19 años? Tiene 19. 19 años. Y Aruka tenía 17. Para nosotros, para ti, tú eres un hombre ya... El timón de un avión. Para nosotros eres un loco que te has subido a un avión y lo peor es que te has llevado a Aruka. Ya, 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 ya. No, 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 si recuerdo la entrada en casa de mis suegros y recuerdo la cara de mi suegra y tal... Después me has contado, después me he enterado de que le decía a Aruka, mira a ver si ves el aeropuerto, que no lo veo. Sí, porque además fuimos en lo que llaman en visual y íbamos buscando... Mirar dónde estaba tú, chequea a ver dónde estaba el aeropuerto, en un aeroclub ahí en Torrevieja. Dios mío de mi alma. Por lo que he podido observar, tú eres muy leal y muy fiel a tus compañeros, a tus amigos y a tu familia. Pero eres tremendamente leal. En una época de medio y responsabilidad como la que estamos viviendo, ¿crees que la lealtad es una virtud? Es fundamental, yo creo que la lealtad y la confianza. Sobre todo cualquier relación, paterno-filial, matrimonio, amigos, yo creo que si no se sustenta la confianza y evidentemente la lealtad, yo creo que no tiene sentido. Has estudiado, has hecho historia, has hecho piano, has hecho armonía, has hecho composición, has hecho dirección de orquesta... Pero estoy seguro de que... bueno, has estudiado tanto que eres doctor honoris causa por la Universidad de Suffolk, en Boston... Pero es que un padre se siente orgulloso de eso y el orgullo del padre le gusta transmitirlo y lo mereces el título. Pero sin embargo creo que tienes una asignatura pendiente. Tengo tantas, papá. Pero hay una que estoy seguro que sería de tu gusto, a que te gustaría hacer un buen curso de cocina. Bueno, eso sin duda alguna. Si hay alguien, si puedo sentir envidia sana, envidia evidentemente, es a la gente que cocina. Envidio la facilidad de poder decir, ¿y si le echo esto? ¿y si le echo aquello otro? ¿y si...? ¿Y sabes quién a lo mejor puede... Nacho, tu nieto... Nacho es de los que se sienta y ya tiene... muestra cierta inquietud con el tema... Con la cocina. Además tiene un tío que es cocinero. Y una última cosa, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciera tu padre? Esa es una pregunta complicada. Porque tú y yo cuando nos comunicamos lo hacemos de una manera muy especial. Pues yo creo que... ¿qué pregunta me gustaría que me hicieras? Sí. Pues yo me gustaría contestar a la pregunta de, ¿crees que he sido buen padre? Y yo pues inevitablemente tendría que responder que ojalá y oye... Lo eres ya. Ya eres un gran padre y tienes una familia preciosa. Y tienes unos hijos que son mis nietos que los adoro. Así que no tienes que contestarme la pregunta. Eres un gran padre, hijo. Y te adoro. Vete ya porque no va a ser... Dios te bendiga y que la sexta sea un éxito como el que os merecéis todos. Te veo el sábado a ver qué es lo que cocináis. Prepárate, ¿eh? A ver qué es lo que cocináis. Prepárate para lo que viene por ahí. Hasta luego. Hasta luego, papá.